En la reunión de la dimensión de género que se llevó a cabo el 22 de marzo de este año, tuvimos como invitada especial al comienzo de la reunión a la licenciada Rosario Angelillo, que es gerente operativa del programa de envejecimiento productivo de la Dirección General de Promoción e Inclusión Social, perteneciente a la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, que está dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien expuso una temática muy importante sobre el abordaje del envejecimiento y género en la Ciudad de Buenos Aires a través de la óptica pública. Comentó los cuatro programas que lleva a cabo esta dirección, sobre ellos el programa Potenciar Más 55, que realiza orientación vocacional a emprendedoras de Más de 55, hay inserción laboral, el programa Saber Mayor de Contención Psicosocial y Mayores Promotores, son un cúmulo de programas que se llevaron fuertemente a cabo durante este tiempo de cuarentena, sobre todo en el que fue un interesante y un importante espacio de contención, y sobre el que debo resaltar la colaboración de Sandra, que siempre nos estuvo conectando con estos programas para también difundirlos y que cada una y cada uno de sus espacios pueda compartirlos con el resto de la sociedad. Así que bueno, por eso muchas gracias a Sandra Agüero, nuestra coordinadora. En el segundo punto, cumpliendo con lo que establece la comisión normativa, se hizo la elección de relatoras que nos propusieron a quien les habla, y a la doctora Sandra Verónica Guagnino de AMHA, de la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas. Bueno, quiero agradecer en nombre de las dos por esta confianza que nos han depositado para llevar la voz de la dimensión al comité ejecutivo. Y también en esta... hacer un reconocimiento a Marta Alonso de AMAI, que fue nuestra relatora por mucho tiempo, y de la cual aprendimos y seguimos aprendiendo junto con Elida Chicone, que es de la Asociación Mujeres en Acción. Bueno, reconocer el trabajo de AMBA durante todos estos años, creo, nuestro deber, y sin duda se lo merecen, ¿no? Por supuesto. Bueno, estábamos en marzo y en el marco del Día Internacional de las Mujeres, desde la voz de las mujeres, en el caso de Marta Alonso por AMAI, expresando que las mujeres somos un colectivo diverso, pleno, lleno de diferencias, así como también son los actuales feminismos, que hay múltiples feminismos, y que en los últimos años el movimiento de mujeres en Argentina, como el Ni Una Menos, los encuentros nacionales de mujeres, han dado un vuelco espectacular, y vaya a todos estos colectivos nuestro homenaje en conjunto. Desde mi organización, el Sindicato de Empleados de Comercio, le propusimos también en la reunión un recuerdo y un homenaje a Cristina del Ciervo, que fue nuestra coordinadora, y la que de alguna forma impulsó muchísimo, muchísimo, este grupo de trabajo de género, que luego se convirtió en dimensión, y que al día de la fecha seguimos, y seguimos trabajando, y con Jorge me uno al aplauso a Cristina, y también mencionar a Noemía Humedes, que lo hizo desde Mujeres en Acción, Elsa, Noemía Humedes fue la primera directora de la mujer, del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, allá por el 1996, y realmente una mujer muy comprometida, y quienes la conocimos y tuvimos el placer de compartir con ella, nosotros además nos tocó el honor de que pudiera estar con nosotros en el Foro de Mujeres del Mercosur, realmente una mujer excepcional, súper comprometida, y súper solidaria, trabajando toda la temática de género, y en eso hizo una construcción colectiva con los diversos y los distintos partidos políticos, desde su área, realmente vaya nuestro reconocimiento también para Noemí. Hablamos luego de la comisión normativa, que bueno, hasta ese día no teníamos novedades al respecto de una reunión, y bueno, lo que seguiremos informando ya para la próxima, una vez que tengamos una reunión ya especificada. Luego, en el otro punto del día en esa reunión, hablamos de la recomendación del Poder Ejecutivo sobre la educación visual para todos, de autoría de la Asociación Argentina para la Educación Visual, la SOLEA, que se expuso sobre la importancia de mejorar la calidad de vida de las personas, y capacitar en el autocuidado responsable de su propia vista, y fomentar intervenciones de muy bajo costo, que esto es muy importante, replicables en distintos ámbitos y grupos etarios, también acercar esta práctica privada al sector público. Bueno, allí las organizaciones presentes realizamos observaciones y aportes para esta recomendación. Luego tratamos el tema del proyecto de ley de cuidado integral del síndrome de fibromialgia y de fatiga crónica, que presentan la Fundación Reds, Fasiera y el Partido de Democracia Cristiana, quienes exponen que busca promover, prevenir, asistir y rehabilitar la salud integral de las personas con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, con el fin de optimizar su calidad de vida y la de sus familias. Las organizaciones de la sociedad civil que participamos en la reunión intercambiamos opiniones sobre el mismo y se demostró gran interés por esta proposición. Luego la Asociación por los Derechos Humanos expone que desde el feminismo se está deconstruyendo muchos de los preconceptos que hubieron en las formaciones académicas y que hay enfermedades que afectan distintamente a varones y a mujeres, que el proyecto exprese que la fibromialgia afecta más a las mujeres que a los varones. Desde AMJA se propone realizar un diseño estratégico pensando en ejes para incorporar la perspectiva de género como eje transversal en cada proyecto que se trate como dimensión género. Quienes participamos de la reunión virtual intercambiamos pareceres sobre estas exposiciones, por ejemplo desde el Colegio de Profesionales en Sociología expone que el género es una categoría relacional que implica pensar que cada fenómeno afecta a cada uno de los géneros, incorporar un enfoque interseccional y acuerda con la propuesta de AMJA. Creo que este tema de los enfoques cada día los vamos profundizando y sin duda va a ser una meta que en el término de este año vamos a trabajar bastante. La Asociación Mujeres en Acción propone, expone, perdón, que presentarán en breve una propuesta para trabajar un proyecto de ley sobre un sistema integral de cuidados para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde la unidad de coordinación se expone sobre el proyecto Mujeres que abren caminos en el barrio Rodrigo Bueno, donde se realizará la votación de los nombres propuestos por los vecinos en los próximos días. También comenta que finalizó la recepción de la propuesta de nombres por parte de los vecinos en el barrio 20, en el barrio Papa Francisco. En cuanto al plan urbano ambiental, se expone que se está trabajando entre el COPE y el COPE por el desarrollo de los dos planes del sector, que hay un cronograma de dos encuentros, en el que cada sector se está en la semana, en este momento estábamos en la semana 3, y que se realizarán los encuentros hasta fines del mes de mayo. El Rivera Río de la Plata, que se reúne todos los martes a las 14 horas, y de la que varias de nuestras organizaciones estamos presentes allí. También en el sector de la Avenida General Paz, que ese se reúne los días jueves a las 14. La idea es elaborar una carpeta que su contenido es producción de las organizaciones de la sociedad civil del COPE. Esta se va a presentar al COPUA y a la dirección de planeamiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión y función desarrollar planes de sectores quienes se quieran sumar a participar, pueden contactar con la gerencia operativa. Desde AMAI se expresa que las organizaciones agradecen las prioridades que se viene discutiendo respecto de las prioridades en un análisis, solicita a la gerencia operativa que explique los ejes y prioridades con que se analiza cada proyecto, que comienzan con la equidad. Esto aportaría a lo que anteriormente había expuesto AMHA. Desde la unidad de coordinación se expone que se viene realizando desde el año 2020 la actualización del plan urbano ambiental entre el COPE y el COPUA y que el primer taller que se realizó fue de equidad. La equidad, la inclusión y la diversidad que es fundamental dentro del análisis que se viene desarrollando un trabajo propositivo. La Asociación Civil por los Derechos Humanos dispone que el COPE elevó a la legislatura para que se considerara el proyecto que había presentado la Fundación Ciudad en relación a la ribera, el cual no se ha tratado, que avanza a la venta de la costanera de distintas organizaciones vecinales. Presentaron dos iniciativas populares para forzar a la legislatura que proteja esa franja ribereña de 63 hectáreas que se quieren vender y privatizar. Y otro que se cree un parque público. Las organizaciones del COPE envían proyectos a la legislatura y algunos decíamos que se decía desde la Asociación Civil por los Derechos Humanos que no son tratados. Bueno, desde esta organización se solicita que se realice reunión con el director de Asuntos Metropolitanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. También expone la unidad de coordinación sobre el plan estratégico para el desarrollo económico y la innovación social 2035 que se está trabajando y en una propuesta de cronograma que se presentará en la próxima reunión de relatores. Y la posibilidad de, en la segunda etapa del año, continuar con la evaluación y monitoreo del plan económico para la innovación. Y como último tema, desde la Comisión de Enlace de la Legislatura, que expone nuestra compañera licenciada Elida Chicone, de la Asociación Mujeres en Acción, que se encuentran 27 proyectos presentados en el COPE en la legislatura, perdón, que se encuentran los 27 proyectos son los presentados por el COPE en la legislatura. Los proyectos de ley Mujeres que abren camino, Playón de Chacarita y el proyecto de ley de modificación, la ley 83 barra 98 de la legislatura urbana, se encuentran en comisión esperando recepción. Bueno, también invita a sumarse a participar de la comisión a las organizaciones de la sociedad civil, APRA, y comenta que en los próximos días se va a realizar una reunión que se llevó a cabo luego, que nos comentó Elida, con el subsecretario, con Jorge Yorno y con Guillermo Suárez, y quienes integran la comisión a estos efectos. Bueno, Elida, luego nos comentó que con Guillermo está, por la situación quizás que estamos viviendo de particular, por ahí no es tan fácil la adecuación de los tiempos, pero bueno, vamos camino a eso. Y como último punto, la próxima reunión es el día 26 de abril a las 10.30 horas. Agradezco mucho la atención de todos ustedes.